Bueno listo, ya habíamos visto la introducción de este tema Y para esta versión de DVD vamos a ver la forma de tocar Vamos a hacer un arpegio aquí en esta mano para tocar esta canción Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo pulgar, índice, medio, anular, medio e índice Y vamos a hacerlo con este tiempo Si notamos cuando hacemos el arpegio hacia abajo lo hacemos despacio Y cuando subimos lo hacemos de una forma más rápida Listo, vamos a ver ahora las estrofas Entonces empieza el sol mayor Empieza con el arpegio que vimos La luz vas a apagar, el cielo va a encender Do mayor Entonces la luz vas a apagar, el cielo va a encender Ahora pasa la menor Todo está tranquilo por aquí ¿Listo? Entonces do, sol, perdón, sol, do mayor, la menor y le mayor Entonces ahora Te voy a conocer Te voy a apasionar Esa parte hace sol, la menor y re mayor Así Te voy a conocer Te voy a apasionar No hay mucho más que decir Dicen no hay mucho más que decir Y va a sol mayor No hay mucho más que decir Seguidamente Seguidamente Hacemos un do con novena añadida Un do mayor Entonces hacemos Este dedo En quinta cuerda Tercer traste Este dedo en cuarta cuerda Segundo Este dedo en segunda cuerda Tercer traste Y este dedo en primera cuerda Tercer traste Entonces No hay mucho más que decir La menor Devenamos en sol mayor Entonces lo que voy a hacer Es tocar Esa parte Que acabamos de hacer Despacito Entonces La luz vas a apagar El cielo va a encender Todo está tranquilo Por aquí Me voy a conocer Me voy a apasionar No hay mucho más que decir Listo El arpego puede valer un poco Porque a veces La canción presenta Digamos En uno de sus fraseos Presenta cinco O presenta otro tipo de Digamos De acento rítmico En el fraseo Entonces el arpego puede valer un poco Pero entonces Déjense llevar por la música Listo Bueno listo Ahora vamos con el coro Terminamos con Rodrigo en sol Y para entrar al coro Simplemente hacemos Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos El amor existe Entonces le voy a decir Entonces le voy a decir los puestos Ahí hace Do mayor Re mayor Sol mayor Y do mayor Entonces Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos Que el amor existe Si quiere antes de pasar al do También le podemos hacer La nota que ya habíamos visto Este re con fa Entonces Esos ojos son testigos Que el amor existe También caben Después de quedarnos en do Hacemos Todo está en real La menor Pero nada es normal Listo Ahí termina la primera Tapa del coro Pero resulta que Antes de volver a entrar al coro Hace un acorde De séptima dominante Hace Este sol siete Entonces Tercer dedo Sexta cuerda Tercer traste Segundo dedo Quinta cuerda Segundo traste Y primer dedo Primera cuerda Primer traste Entonces hacemos Entonces Y vuelve a empezar Jamás había vivido Un sentimiento Un sentimiento Tan profundo Quedarme aquí a tu lado Es lo más lindo De este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Y hacemos la introducción Listo La introducción De la vez Picado Entonces voy a tocar el coro Todo de una forma lenta Y noten Que en el arpegio Se escucha Que fue el arpegio Que les expliqué Entonces voy a tocar el coro De espacio Entonces va Rápido Pero nada es normal Pero nada es normal Jamás había vivido Un sentimiento Tan profundo Llevarme aquí a tu lado Es lo más lindo De este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Pero nada es normal Pero nada es normal Listo Si vieron que para entrar A repetir el coro Hacer la segunda parte del coro Hacemos esta nota Listo Ese es el coro Les quiero explicar Es una parte que cambia al final O sea Al finalizar el coro En la parte Ya terminando la canción Hace Pero nada es normal ¿Cómo hace ahí? Entonces Bueno Hacemos este acorde Segundo dedo En quinta cuerda Tercer traste Tercer dedo En segunda cuerda Tercer traste Y cuarto dedo En primera cuerda Tercer traste Hacemos ese acorde Y vamos haciendo el arpegio Y lo que vamos haciendo Es una línea de cliché Con la quinta cuerda O sea Primero este dedo acá Después en el traste inferior Después en el traste inferior Y después al aire Entonces Se abre la parte Más aire es vivir Un sentimiento tan profundo Y darme que tu lado Es lo más lindo De este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Y cuando hagamos la quinta Hacemos la menor La menor o la menor séptima Cabe también El re Y el sol Eso es terminando la canción ¿No? Entonces bueno Espero este tutorial Haya sido de su O sea que hayan aprendido Mucho en el estructural O sea que haya sido Valioso para ustedes Es un gusto enseñarles Y es un placer Que ustedes me digan Que aprendieron Gracias a mi Entonces Muchísimas gracias Por los que siempre me apoyan En Getartistica.com En Youtube Entonces nos estaremos viendo En otra oportunidad Muchos saludos Gracias